¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, yo no, los que tienen que ir a ver, a ver, a ver, a ver, eso, eso, que no se vaya nadie a la playa, tú tranquilo, no está al tiempo de playa, no está al tiempo de playa ya, podemos ir y salir volando, es como nos vayamos a Cádiz y salimos volando seguro. Bueno Camilo, ¿cómo lo llevamos este espectáculo? Cuéntame. Pues bien, este espectáculo, tú te acuerdas que el año pasado venís también a hacer las entrevistas, pues este espectáculo que vamos a hacer ahora, aquí con mis amigos y mis compañeros, creo que por lo menos va a mejorar, va a igualar al anterior. Es muy importante. Con toda la ilusión, sobre todo para que la gente lo pase bien, pero sabiendo que el final es una buena causa, no hay causa más bonita que eso. Totalmente, bueno José Lu, ¿cómo te embarbasca este? Pues porque es estudiante, entonces, aquí metímoslo, 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 aquí metímoslo. Precioso, va a hacer un espectáculo increíble. Bueno, cuéntame el espectáculo, Camilo. Bueno, el espectáculo... ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién canta contigo? Que no son pocos. Viene Marisa Martín. Marisa Martín. Viene Maike. Maike era un chaval que, mucho mi carao, que hace tiempo, y le canta poniendo bravo, entonces me acordé del chaval, digo yo vente con nosotros, que tú eres una voz buena, porque este año resulta que voy a hacer no solo Camilo Sexto, el homenaje a Camilo Sexto. No, este año he querido meter más artistas, por ejemplo, pero artistas ya que están en el cielo, que ya han muerto y siempre... Un homenaje, ¿no? Un homenaje. Un estilo de homenaje. Le hacemos el homenaje a Juan Graviel, que Juan Graviel es... Sí, artista. Que, por cierto, yo cantaré dos canciones de Juan Graviel. Anda. No, quiero decir, tampoco me he sucesito. No, me voy a desvelar mucho. José, no te va a pegar un tirón de rega, que te lo va a dar directo. Bueno, también vendrá por Rocío Turca. Ojalá viniera Rocío Turca. Viene cantando por Rocío, que ahí cantará... Si no, pues sí, ¿no? Es que... ¿Quién va a cantar por Rocío Turca? Sí, claro. Sí, porque eso lo estamos viendo en el cante. Eso se ve en el cante. Bueno, vale. Entonces... Pues es verdad, también sí se ve. Es que no, es que yo soy un cotilla. Es que... Este me conoce ya. Yo no te estoy tirando de la lengua, eres tú solo. No, 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 no te falta. El año pasado me acuerdo yo, no te interviste a Guillermo, ¿qué es lo que te cago? Sí, sí, no, no. Viene a llenar solo. Yo no hago cualquier cosa, se lo mando y digo, Camilo, pero por favor, no lo pongas en ningún sitio de momento. Sí, sí. Da igual. Da igual, da igual. Bueno, pues, yo sigo. Rocío Turca, mi hija hará una canción de Rocío Turca. Y otra de Conmigo, de... No, pero no es para a mí, no, vamos, que es que si tú ya no canta contigo... Camilo Sexto y, claro, ella es la artista. Bueno, ella tiene que cantar. Luego viene también, bueno, también canta por... También, aparte de organizar, producir, va también canta. También va por Antonio Vega. Muy bien. Y por Manzanero. Armando Manzanero. Luego viene esta, Rocío Sirena, que estaba por Rocío Turca. Y yo, pues, los míos, mi Camilo, y ya te digo, Juan Carabier. Muy bien. Mezclaré algo, lo mezclaré con mi hija y ya ellos, todos, cada uno. Oye, yo veo en el cartel por ahí arriba, creo, a Rocío Jurado. Ella, por Rocío Jurado, va a cantar por ella la Marisa Martín. Ah, muy bien. Entonces, seguimos. Manzanero va a hacer este. Aquí viene el bol. Y este que está ahí, este que está ahí por Lino Bravo. Michael Lino Bravo. Antonio Vega, también este. Este es un enchufado, ¿eh? Hombre, el pobre, por lo menos ya que se nunca lo ven en el escenario. No se va a quedar la pelumbre siempre. Bueno, José Luis, aparte de llevar la producción de este evento tan maravilloso, que yo creo que lo más importante es el motivo, ¿no? Y el fin que lleva, que es la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer, que creo que es lo más bonito. Es lo más bonito. Aparte de disfrutar de un maravilloso concierto, recordando voces que ya no están con nosotros y que nos la van a recrear aquí los artistazos encima del escenario. Pero tú tienes una trayectoria que es de tomar saídales, ¿no? Bueno, ya son muchos años de profesión y, bueno, no se me ha dado mal, ¿no? ¿Tú por qué crees que yo lo he fichado? No, si yo sé que tú no vas mal encaminado. Si yo te conozco, Camilo, ¿qué te conozco, Camilo? Es que te conozco. Y yo he tenido la suerte de trabajar con gente que, sobre todo, con la que he aprendido mucho y he disfrutado muchísimo. ¿Artistas de la talla D has trabajado? Pues he trabajado con Rosana, he compartido escenario con Pastora Soler, con David de María, con el Arrebato, con productores de... Con el Capi, Alejandro Sanz, productores de Mecano. O sea, gente, sobre todo, que te da la satisfacción personal y aprender muchísimo. Aprender muchísimo. Eso es increíble. Ya que ha cambiado tanto ahora la manera de hacer música y de grabar incluso, yo me acuerdo de aquella época que era maravilloso. El ambiente en los estudios, estaban todos los músicos y tal. Y se aprende mucho, se aprende mucho. Hombre, claro, se aprende. Pero dice que ya no se cambia y ya a mí no me cambia por nadie, me ha dicho. No, no se cambia. Vamos, que ni se te ocurra. No, no, ya está organizando el siguiente. Bueno, vamos a hacer este. Y ahora ya cuando pase. Sí, pero ahora el siguiente. El siguiente también va a... Camilo, tranquilo, que todavía no ha pasado este. En la misma línea va ahí. ¿Qué? En la misma línea va ahí de los que ya no están. No, no voy a avanzar nada. El siguiente me voy a montar yo en el escenario. Venga. El año pasado me lo dijiste tú y así. Pero como no me llamas, pues. No, no, el año pasado me lo dijiste tú, de verdad, y después te rajaste. Yo no. Te rajaste tú. Ya, Cris, sale que tengo que montar. No me hagas hablar que estamos en directo, en cambio, no lo quieras escuchar, la verdad. Es verdad, es verdad, Cris. Bueno, es a las 12 del mediodía. 12 del mediodía. El próximo domingo, no este, el siguiente, el 12 de noviembre, las entradas importantes. ¿De dónde podemos comprar las entradas? Bueno, ahora tengo en frente de... Bueno, la asociación tiene ellos sus puntos de venta. La asociación del cáncer de Alcalá. Casi la lleva todo, pero también hay en frente del ayuntamiento, en la cafetía del Duque, es donde están allí concentradas todas las entradas. Vale. También está, también, ¿cómo se llama, Herbá? Seguimos movidos, tío. Anda que va con un cambio. Sí, sí, tú. Yo ya... El de la botonda de la tucía. Herbá Topana, señores. Ahí, ven, Camil, Camilo, que te tengo que quitar las... Que te... Váyatela, ahí. Camilo, es a las 12, el día 12 a las 12. Ahora te presentas día 13 a las 13, ¿no? Espérate, y en el bar de mi coñal, la mar de la gamba, también. La mar de la gamba, eso es. Mira que te voy a decir, me olvida, me voy a decir, se me olvida darme un choc. Te quiero a pillar. José Lu, estos meses atrás, ¿cómo ha sido la relación? Muy divertido. Hombre, yo... Ha sido muy divertido. No, eso es indiscutible. Ha sido muy divertido, montándolo todo, él con sus ideas, buscando por aquí, ¿no? Entonces, no, pero mejor por aquí, sí, tiene razón. Pero a las 10 minutos, dice, no, y te dice otra vez lo mismo. No, por aquí, Camilo, ha sido muy divertido. Hemos trabajado muy bien, muy a gusto, muy contentos. Y... Pero al final, esa es la ecuación suya. Por eso lo he dejado yo. Me hace caso. Va a ser un programa bueno, porque está, hombre, tiene más idea que yo del hecho de los montáis. Tiene un sitio de... Yo no voy a cantar, nada más eso me dice mía, papá, papá, que bien canta, pero qué técnico más malo eres. Para eso están las profesionales, Camilo, tú no te preocupes, tú dedícate a cantar y ya está, no pasa nada. Yo creo que me ha quedado un espectáculo muy bonito. ¿Este es el primer espectáculo que organizas con Camilo? Con Camilo, sí. Con Camilo, sí. Estuve en el año pasado viéndolo, pero este año sí es el primero que organizamos. Y yo creo que desde luego el trabajo y la ilusión ha sido como si hubiera sido mucho más grande. Es decir, la ilusión ha sido la misma. Y sobre todo que la gente que haga el esfuerzo, que no está la cosa para muchos esfuerzos, se lleve la satisfacción de que además de ayudar, nosotros vamos a intentar que ellos pasen un rato agradable y que se olviden de los problemas y que sean un poquito más felices. Oye, ¿cuánto es el precio de las entradas, Camilo? 10 euros. Ah, digo, espérate que esta se la ha pinzado. Sí, sí, sí. 10 euros, ¿no? 10 euros, pero mira... Pero duda, duda. No, porque el año pasado me acordé que lo pusieron a... Eso se encarga de la asociación. Lo pusieron a 5 euros y diciéndole a todo el mundo. Diciendo a todo el mundo, qué barato, 5 euros, qué barato. Ella le ha puesto 10 euros. No espero que nos digan que es caro, no, que tampoco. Es para lo que... Es una buena causa, Camilo. Porque, te digo una cosa... Pensando en eso no es caro. Ya cambiando un poquito el tema, te digo una cosa. Nadie sabe, nadie sabe esa enfermedad que está a la vuelta de la esquina y aquí le va a tocar. Bien como a familia o bien a uno personalmente. Y yo por experiencia, yo este año llevo una experiencia que por eso estoy más volcado todavía. Yo siempre me he volcado, yo todos los años voy. Siempre, toda mi vida. Pero este año más todavía. Entonces este año voy con más... Con más caro. Es importante, es importante la investigación contra el cáncer porque gracias a ese dinero hay más investigación. Muchísimas, bueno, pues se pueden descubrir tratamientos nuevos y se pueden descubrir nuevas formas de eliminar, erradicar esa enfermedad más ligeramente sin tener que pasar por unos procesos tan abrasivos como hay ahora mismo. O incluso que no tienen solución algunos tipos de cáncer. Exactamente. Y sobre todo a mí me gustaría, aparte de nosotros, que lo que vamos a hacer es una colaboración de un día, que es un trabajo que está bien, pero es un día. A mí sí que me gustaría agradecer a toda la gente de la asociación que están todo el año trabajando constantemente, organizando, haciendo cosas para que esto salga para adelante. Nosotros al final, sí, lo hacemos, trabajamos, pero hacemos un día y ya está. Ellos están todo el año y un trabajo sin parar. Sí, además la semana pasada me hicimos en el Sambra, todos los años también voy allí. Yo todos los años colaboro con ellos en el Sambra y también se puso aquello. Por eso te digo que yo siempre he colaborado, tú me conoces a mí, pero este año más todavía. Este año lo estoy haciendo con más sentimiento, de verdad. Yo este año iba a ir, pero no pude ir porque tenía que trabajar. Me pilló ese domingo pasado trabajando, estaba comprometido con ellos, sí que es verdad que desde aquí les mando un beso muy grande, pero no pude asistir por motivos laborales, entonces me supo un poco agridulce decirle a ellos que no podía asistir, pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Bueno, en este caso, ¿preparado todo ya? Todo preparado, algún flequito que queda por ahí, pero ya está todo. Bueno, todavía tenemos que montar allí, hay que ensayar allí, hacer un ensayito, supongo... Un ensayo general, pero vamos, está todo prácticamente terminado, alguna cosita, algún detalle, sobre todo escenografía, con Camilo, manera de moverse, por dónde, por sí, por aquí, pero está todo prácticamente hecho. Camilo, no se te olvida largo el día del concierto, ¿no? No, no sé, pero... No, te lo digo, este como lleva los flavors, lo lleva todo, pero... Pero seguro que se te olvida la corbata o los zapatos o los calcetines. No, una vez se me olvidó, hace ya mucho tiempo, que iba a cantar, creo que era en Esia, y se me olvidó, voy a cantar y se me olvidó todos los músicos, todos los problemas, todos... Ah, eso está muy bien, está muy bien. ¿Y dónde puse a cantar? A Esia, un poco para volverte para acá. Pero hace ya mucho tiempo, pero no tengo que volver rápido, no corría nada. Oh, mira de mi vida. No corría nada con el coche. Para acá y... Es que yo, en fin, yo... Menos más que estamos... De despiste eso y... Menos más. Bueno, chicos, que muchas gracias. Muchísimas gracias. Que salga todo estupendamente. Gracias. Ya saben, en el bar Topaná, en la cafetería del Duque, en el bar del Duque, si no me he enterado, creo que sí. Sí, 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 frente al ayuntamiento. Y también, pues evidentemente, pues la Asociación Española contra el Cáncer, de allí la Junta Local de Alcalá, pues está vendiendo también las entradas a 10 euros para ayudar a esta investigación que tanta falta hace y qué mejor que 10 euros colaborando y pasar una velada maravillosa con esta música, haciendo un homenaje a artistazos de nuestra época, que ya no están con nosotros, en la voz de artistazos, que evidentemente de carne y hueso, que están vivos, evidentemente, y nos vamos a asayunar los gramos. No, no, además de comentar yo, digo, escúchame, como se entere, como se entere, como he hecho homenaje a Nama, para los que ya están en el cielo, que ya están muertos, como se entere, Víctor Manuel, como se entere Julio Iglesias, como se entere Rafael, ya no me da tiempo. Me van a coge manía. No, escúchame, es que has nombrado a tres que todavía están vivos. ¿Por eso te digo? Eso te iba a decir, a ver, te la va a matar a alguien antes de tiempo. Por eso te digo, que se van a cabrear. No se cabrean, no se cabrean porque yo están viviendo el coleando y esperemos que por mucho tiempo más. Chicos, muchísimas gracias a los dos. Gracias, ahí nos esperamos a todos. Espero que tengáis, ¿cómo la venta de entrada va bien? Sí. Sí, ¿no? Quedan todavía los 10 últimos días, que suelen ser los más. Sí. Sí, además, si sobra alguna, en la taquilla la abrimos una hora antes. El año pasado también la abrimos, y se terminó de 20 años. Mira, pues... Lo tenemos todo controlado. Estupendo. Y las voces también. Las voces están ya... Sí, yo me tomo a mi gárgara con limón. Es tu limón con miel. Es tu limón con miel, que soy hermanita de santo. En fin, que vaya muy bien, espero que sí. Gracias, muchas gracias. Gracias.